Entretenimiento como quieras. Ahora contigo One TV disfrutas de una nueva experiencia y tienes todo tu entretenimiento en un solo lugar. Realiza búsquedas inteligentes en todas las plataformas usando solo tu voz. Y no solo eso, puedes grabar tu programación favorita, pausar y volver a reproducir en cualquier momento y lugar. Contigo One TV, toma el control de tu entretenimiento. Somos Tigo y estamos de tu lado. Gracias por ver el video.